Hay que lavar la tercera primero, luego medio vaso, medio vaso del té, es para, a veces para 20 personas, pero medio vaso de té para 20 personas. Qué chulo, ¿eh? La azúcar. ¿Y la azúcar qué? ¿Que la compran así, no? No, no la compran así. En Marrakech, por ejemplo, son 10% de las caras que compran así, pero se compran por el té. Y esto, el azúcar, era de 2 kilos, cuenta, por ejemplo, en el supermercado, que está cerca de los puestos, cuesta un euro, un euro, que son de 10, pero los pueblos, no pueden encontrar nunca los pueblos, los pueblos, los pueblos, siempre, es. ¿Y blanca? Ah, es soltex. ¿Muntas? ¿Muntas? ¿Muntas hará? Sí. ¿Qué puntas? ¿Muntas? ¿Muntas? Ah, de China, que no es aquí. No es aquí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No es así. ¡Hala! Esto es el té, medio vaso de té, luego un poco de agua, y a ver cómo va a salir el primer vaso, el primer vaso va a salir color amarillo. El té granulado, ¿no? En grano. Sí, en grano. En grano. Es el mejor té para, mira, amarillo. ¿Va a echar azúcar? No, no tiene azúcar, no tiene azúcar. Mira, el segundo vaso va a ser muy sucio, como esto, mira cómo va a ser el segundo vaso, muy sucio. Mira, el primer vaso se vuelve a la tetera, el segundo vaso se vuelve a la tetera. ¿Va a ser el primero que vamos a tomar? Lo vamos a tomar. Mira. ¿iga? Minta. Minta. El primero. .. Minta. 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 Y la otra es la hierba luisa, como en España es marialuisa. Hierba luisa. Hierba luisa, marialuisa. Marialuisa, esa es la hierba luisa. Marialuisa. Porque después está la otra, la marihuana. Es la marihuana. Mira, azoka. La señora es una broma, me perdonan. ¿De acuerdo? ¿En serio? Pero todo eso le va a echar azúcar. Pero eso es una exageración. Normal que tengan diabetes no van a tener diabetes. No, no, no. 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 Ah例. Affiliate. Si le dice cot experience. Luego, dos o tres minutos en el fuego, para que se mezclen. Hasta luego comenta con la comida. El tema comenta en los pueblos es whisky verde. El whisky verde es muy sano. Y no es borracha. No, es borracha. Es tan grande. No, no, no. No, no, no. Sí, la gente se está preparando. Quiero que el mundo se ha llevado a hacer videos y les llegó. ¡Gracias! 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 ¿Ya sabe que el problema es que no lo has echado el kilo para su contigo? No, 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 no. ¿Qué pasa? No, no, no! No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, otra vez en el palacio, se mezcla. Mira, Miel, aceite de oliva y mantequilla de la vaca que ríe. Mucho de la vaca que ríe. La que llora es así. Ahí tenías una foto al pan. Sí. Y háblame por ahora cómo... Olé, olé huele que no veas. El vicio que tiene en un chandrón. Huele ya la mitad. Huele muy bien. Whisky Berbier. ¿Qué cuando tiene que ver con�� deyszemia? Dicieron ríe. En esto seike, dígame una pregunta más quien aprende. ¿Qué leевá? Mira. Ya ¿Qué leughá? Puto asumir a la altura Siej capacidad de hacerlo,اطur Eine? Usu для ahí. Gracias.